WUOHLP, Union Park, Orlando, Más, 100.7, porque tus oídos merecen más. Dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en NHTSA.gov.protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y El Ad Council. Más. 100.7. La mejor música que aquí nunca habías escuchado. Más. Siete. Programa el computador. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it, give it, give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked it down. Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Hoy, día viernes 22 de septiembre del año 2023. Tres, ocho en punto. Eso es raro. Rara vez arrancamos ahora en punto. Pero sí, bienvenidos a esta nueva edición. A través del dial 100.7 FM y a través de www.mascienfm.com. También a través de nuestro fanpage en Facebook, más 100.7 FM. Nuestras redes sociales, arroba más 100.7 FM, arroba cajamusical, underscore. Por cierto, hoy la gente de Instagram me ofreció el verificado. Yo, ay, gracias. Verificado azul, el tilde. Y resulta que las cosas son 14.99 al mes. Pero bueno, me lo estaban ofreciendo. Si no, debo esperar unos seguidores más para ver si me lo dan gratuitamente. Pero bueno, gracias, anyway, a la gente de Meta por el ofrecimiento. Hoy, agradecer, antes de arrancar, a Efraín González por la asistencia técnica. Y por el apoyo, como siempre, por dejarnos acá todo perfectamente setellado y acomodado. Vamos a ver cuándo nos volvemos a conseguir. Vale, Efraín, porque andas missing in action. Long time. Bastante tiempo que nos lo vemos por acá por la estación. Pero bueno, sabemos que está muy ocupado en muchísimas tareas que tienen que ver precisamente con su trabajo. Hoy estaremos, por cierto, conversando vía telefónica, vía videollamada, con Simón Tenorio. Él es activista político acá en la ciudad de Orlando. Miembro en Venezuela del Partido Voluntad Popular. Y por supuesto, vamos a estar hablando de las primarias, entre otros muchos temas de actualidad. Vamos a abrir el micrófono. Buenas noches, Simón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te ha ido? Bueno, aquí excelente, de verdad. Gracias por la invitación. Y bueno, un placer poder compartir este espacio, este rato para conversar de temas de las primarias. Sobre todo que estamos hoy a un mes, precisamente, del evento. Correcto, y por eso, precisamente, queríamos conversar contigo el día de hoy. Creo que hay un feedback ahí, si le puedes bajar un poquito el volumen que tienes. Sí, claro. O alejarle un poquito el micrófono. Eso, perfecto. Precisamente por eso queríamos conversar contigo. Obviamente vamos a conversar de otros temas también, pero queríamos arrancar precisamente, a falta de un mes, de 30 días, el tema de las primarias. Son 81 ciudades a nivel mundial que estarán participando por los momentos, a menos que suceda algo, alguna movida de parte del régimen. Pero tenemos 30 días, ¿no? Para ese evento, 22 de octubre. Exactamente. Bueno, sabemos en todos estos años que tenemos, desde el año 99, en los cuales hemos tenido todo este periodo, sabemos que cualquier cosa nos podemos encontrar, ¿no? Pero lo interesante es lo que está en las manos de nosotros, vamos a realizar, Ignacio. Y yo siempre soy partidario de eso, de que uno tiene que hacer, uno tiene que ir trabajando en proa de resultados, ¿ok? Aquí no hay nada garantizado, indudablemente en la vida, y eso es un día a día, pero uno tiene que salir todos los días, porque uno se levanta un día y uno no sabe si va a llegar a la noche realmente, pero gracias a Dios y por la fe siempre estamos avanzando, ¿ok? Y nos despertamos todos los días con nuevas esperanzas y nuevos proyectos, ¿ok? Eso pasa tanto a nivel personal, ¿ok? Como en esta, en todo lo que es esta trayectoria que se ha venido trabajando. Es bonito cuando se comenzó con la idea de las primarias, y que el fin efectivamente de elegir a una persona, ¿ok? Que represente a la voluntad de los venezolanos, en ir a unas elecciones contra Maduro, ¿ok? Como tú dijiste, bueno, fuera de Venezuela, ¿de acuerdo? Que ya se van a realizar dentro de un mes, ya la carrera en el exterior comenzó hace unos meses atrás, en donde 81 ciudades se sumaron en todo lo que fue esta apuesta, que estoy seguro que va a ser de excelentes resultados. Bueno, hablando un poco, en los Estados Unidos tuvimos cerca de 90.000 personas, ¿ok? Que se han sumado, tenemos en Perú más de 35.000 personas, en España 53, en Colombia 50, en Chile 65, por mencionar algunos, ¿ok? Tenemos otros que precisamente estamos. Pero bueno, lo excelente es lo que hemos ido apostando, lo que hemos ido sembrando, la esperanza es de que vamos a llegar, y con la contribución de cada uno de nosotros, vamos a poder lograr el objetivo, básicamente. El tema, ahí menciona, Simón, bueno, 81 ciudades, Estados Unidos, de la, bueno, de hecho, Orlando, la segunda ciudad con mayor registro, 10.525 personas, se espera, o sea, se inscribieron al menos en la primera etapa del proceso, recordar que la primera es Miami, obviamente Miami ya tiene un, comenzando tiene más de 30.000 inscritos de cuando funcionaba, perdón, el consulado venezolano, importante también aclarar que podrán participar los que se inscribieron a través de la página de la plataforma unitaria, y, o de la Comisión Nacional de Primarias, perdón, y los que estaban inscritos en registro consular, ¿no? Así no esté funcionando el consulado en la actualidad. Eso, obviamente, a Miami le da, cercano a, creo que 60.000 personas, o no recuerdo, por ahí va el número. Pero en cuanto a registros como tal, Orlando, digamos, fue una de las ciudades que encabezó acá en los Estados Unidos el proceso de inscripción, recordar que aquí nunca hubo consulado de Venezuela, por ende, no existía un registro, ¿no? Aclarar, importante, el tema del documento, ¿no, Simón? Para que nos comentes cuál es, o sea, si la persona ya se inscribió, o sea, obviamente el periodo de registros ya culminó, pero si la persona se inscribió a tiempo o estaba inscrita en algún consulado dentro de los Estados Unidos, ¿cuál es el requisito para el día 22 de octubre para poder votar? Bueno, obviamente tiene que ir a votar con su cédula de identidad, ¿ok? En su efecto, el pasaporte, que eran los dos documentos que se pedían en el momento del registro, ¿ok? En el caso de, bueno, principalmente la cédula, pero también el pasaporte, con esos dos documentos puedes ir a participar en la elección primaria. Vencido o no, ¿cierto? Vencido o no, es correcto. Ok. Lo importante es, en el momento de la inscripción, el documento que colocó, ¿ok? Que para que se lo validara eran algunos de estos dos. Ok. Exactamente. Y se espera, bueno, obviamente los detalles, va a haber una rueda de prensa la semana que viene para ya dar el sitio escogido y los horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Día 22 de octubre, domingo, obviamente, como suele ser en Venezuela las elecciones, ¿no? A diferencia acá en los Estados Unidos, que no importa cada día de semana, cada etcétera, ¿no? O sea, ¿tienes, eres optimista? ¿Crees que de esos 10.000, hablando ya del caso particular de la ciudad de Orlando, de esos 10.525, un buen porcentaje va a participar el día 22? Bueno, fíjate que estoy muy optimista, incluso porque hay muchas personas, ¿ok? En las cuales se le ha pedido de voluntario, han participado, la mayoría que se le ha comentado, han querido participar. Yo estoy seguro que las personas que se inscribieron van a participar, incluso se han sumado a ser voluntarios, gente que en su oportunidad no se pudo reentrar por alguna u otra razón, pero sí tienen la intención de acompañarnos, de participar, algunos porque de repente estaban en trámite que estaban saliendo a Venezuela y llegaron en este momento y han sumado la esperanza de querer apoyarnos durante la logística, Ignacio. Entonces esto da muy buen pie en que la gente quiere participar definitivamente, quiere poner su grano de arena, aunque estemos ahí afuera, ¿ok? Como decimos, siempre llegamos a Venezuela en el corazón, tenemos familiares allá, tenemos amigos, y de verdad que es muy bonito ese hecho de que uno pueda dar ese aporte, ¿ok? a una causa general que a la larga a todos la estamos buscando y por muchos años hemos estado participando para poder obtener buenos resultados en comparación a esto. Hay, bueno, obviamente hay muchos, una docena de candidatos opositores que van a participar en esta primaria, hay, bueno, distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Muy variado dentro del espectro de la política. Hay tres inhabilitados, ¿no? De acuerdo a la fiscalía en Venezuela, controlada obviamente por el régimen. ¿Cómo? ¿Qué sucede? De hecho, son los tres que están de primeros en las encuestas. ¿Qué sucede si gana Marecorina, si gana Enrique o Freddy? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, indudablemente, Ignacio, hay que, ¿qué va a pasar? La idea es siempre nosotros ir tras los derechos de cada una de las personas y los derechos políticos, ¿ok? Eso es lo que se quiere hacer en primer lugar, porque tenemos que ganarle al régimen, de acuerdo, ese es el objetivo principal. Hay que ganarle a Maduro, hay que lograr tener la presidencia, pero dentro de todo eso, dentro de la participación, también tenemos el hecho de lograr los derechos políticos de cada uno de los venezolanos, porque no son ellos tres los inhabilitados, ¿ok? Estamos hablando de que cualquiera puede ser un inhabilitado, porque razones reales, bueno, a mi punto de vista, y creo que a los puntos de mucho, incluso, la misma contraloría no existe. Entonces, o sea, de la contraloría existe porque lo dio, pero motivos reales para inhabilitar no los hay. Entonces, bueno, ese es un primer paso. ¿Qué es lo que hay que esperar? Indudablemente, no te puedo comentar cuál va a ser la decisión en el momento de detenerlo y la estrategia que se vaya a seguir. Lo que sí estoy seguro es que va a ser una estrategia en función a lograr el objetivo, ¿ok? Y, por supuesto, lo primero es participar y que cada persona dé su voto en función a quien quiere que lo represente. Eso es lo primero que tenemos que lograr en las primarias, que tengamos esa persona que nos represente y ya posteriormente se irán dando las estrategias necesarias para llegar al objetivo. Fíjate que, bueno, hablando un poco de eventos pasados ya en Venezuela, por ejemplo, obviamente conocemos la posición del exalcalde Antonio Ledesma apoyando y, digamos, siendo asesor, ¿no?, en el exterior para María Corina Machado. Pero le recordaba hoy un episodio porque él decía que el que salga inhabilitado igual hay que luchar para que sea el candidato, hay que exigir y, como dice María Corina, hasta el final, ¿no? Pero le recordaba un episodio precisamente el día de hoy cuando Leopoldo López fue inhabilitado e iba primero en las encuestas, pero fue inhabilitado para lanzarse al alcalde de Caracas. Antonio Ledesma se lanzó y, de hecho, ganó. Entonces, por ahí le sacaron eso, pero el exalcalde no respondió a esos señalamientos, ¿no? Escurrió un poco el bulto. En esta oportunidad, ¿cómo ves tú, a título personal, Simón, el tema de la unidad en general? Y, bueno, por supuesto, llevándola acá a Orlando, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, esos intereses, el tema de... ¿de verdad hay una unión para sacar esto adelante o hay muchos conflictos internos todavía? Mira, precisamente, Ignacio, una de las cosas que iba a comentar, ¿cómo lo veo en estos momentos? Bueno, como te comento, a título personal, creo que siempre tienen que prevalecer los derechos políticos de las personas, ¿ok? Pero eso no abandona la posibilidad de estrategias, ¿ok? Pienso que todo tiene que ir de la mano en el momento de que las personas vayan a votar, vayan a elegir en las primarias, en donde en la comisión de primaria le dio la oportunidad a estos candidatos también que participaran porque creen también en los derechos políticos porque no estarían ahí, ¿ok? Ahora, que esto vaya acompañado en posterior a estrategias, si lo creo. Y fíjate que lo que tú estás comentando precisamente, traje unas cositas porque es importante, ¿cómo está en estos momentos la unidad? Bueno, no creo que sea distinto a muchas cosas que han pasado anteriormente, pero cuando la unidad realmente ha trabajado en conjunto hemos obtenido buenos resultados. Por ejemplo, Ignacio, para decirte, en el año, en el referéndum constructivo al 2007, ¿ok? Para modificar el artículo 69, ¿qué sucedió en ese momento? Se ganó el no, ¿cierto? Correcto. Ahora, el bloque no ganó con el 50, con el 65%. ¿Qué sucedió en esa oportunidad? Varios factores. Primero, se trabajó en conjunto, en unidad. Segundo, ¿ok? la participación de las personas fue importante. En ese momento existió un 44% de abstención, ¿ok? Pero que no fue jamás la misma que existió en el 98. No, no me recuerdo eso. Bueno, en el 98, todavía estamos padeciendo los males. Claro, entonces... La división y la abstención. Claro, en la extensión del 98 fueron 4 millones de personas, 4 millones 24 mil. Y el polo patriótico, Hugo Chávez ganó con 3 millones 673 mil. Es decir, la extensión le ganó a lo que sacó Hugo Chávez esa oportunidad. Mira, ya lo has nombrado dos veces, no lo he nombrado una tercera que va y aparece y me va a aparecer aquí al lado. Bueno, no lo vuelvo a nombrar, pero es como recordando, porque yo me acuerdo, Ignacio, que en esa oportunidad, en el año 98, tú hablabas con muchas personas y la gente te decía, yo no quiero saber nada de política. Yo trabajo, yo tengo mi empresa y no quiero saber nada de política. Y muchas de esas personas hoy en día están afuera sin sus empresas, sin todo con lo que trabajaron por muchos años, precisamente por no querer saber de política. Entonces, a veces hay que recordar esos episodios para que la gente entienda que sí es importante la política, sí es importante en cada uno de los rubros de la sociedad. Y si te afecta, y si te afecta, obviamente. Y por supuesto que te afecta. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento la abstención fue la ganadora. Después, cuando se unió en el referéndum constructivo en el 2007, se ganó. La abstención fue mucho menor. La participación en la unidad fue importante. Luego, cuando fuimos a las elecciones parlamentarias en el 2015, Ignacio, ¿qué sucedió? Obtuvimos mayoría. Sí, pero ¿tú sabes cuál fue la participación? El 74.17% de no inscrito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente cuando se participa, ok, se obtienen resultados importantes, fue el 74%, y estamos hablando de que se ganó con un 56.21% de la mesa de la unidad democrática. Y el gran pueblo patriótico nada más tuvo 55 escaños, mientras que la mesa unidad tuvo 112 escaños. ¿a qué viene? Más del doble. Más del doble. Más del doble. O sea, que no fue una victoria de aquello. Exactamente. ¿Por qué hago referencia a esto? A la pregunta que me hiciste hace un momento. ¿Qué va a pasar con la mesa de la unidad democrática? Ojalá y todos digamos que trabajen en conjunto, ok, y que no se pierda de foco el fin que se quiere. Indudablemente todos son argumentos importantes. ¿Por qué? Porque como están los tres inhabilitados, como lo comentaste, si ellos tienen una participación, tienen una representación, ok, ahí dejen evidencia una vez más, ok, al régimen de lo que es capaz de hacer y lo que ha venido haciendo, ok, que yo pienso que también es necesario. O sea, cada uno de las cartas que se están jugando son necesarias para lo que es la salida del régimen. Por ahí por ahí para algunos, bueno, obviamente pienso que es así, ¿no? Se está eligiendo un nuevo liderazgo opositor que no necesariamente va a poder medirse en el 2024, pero va a ser ese factor como lo fue Juan Guaidó en su momento y buscar presionar nuevamente, ¿no? al régimen de Maduro. Sí, indudablemente por eso que te digo, todas las cartas son necesarias, como Juan Guaidó lo estuvo, tenía el apoyo, corréjeme exactamente, Ignacio, de 62 países, ¿cuál? 61 países. 61 países, es correcto. Entonces, fíjate que esto es importante para cualquier avance político, es importante tenerlo, ¿ok? tener un líder que efectivamente fue electo, que siga un camino que vamos a ir también transcurriendo junto con las elecciones. Mira, yo creo que todos los argumentos son necesarios. Ahora, regresando a las primarias, que es lo que tenemos dentro de un mes, la participación sí es importante, tanto en el exterior como en Venezuela. Sí siento que es bastante importante porque eso también ya es una es una manifestación que se le está haciendo en contra del régimen, ¿ok? Sí, sí obtenemos una gran participación. Y, y como dicen, en toda, en toda, en toda batalla, cada uno de, de los movimientos son importantes. Y, y no hay que descartar este por ningún motivo. ¿Qué va a buscar el régimen? Indudablemente, jugar a la desmotivación. Va a jugar a, ellos han sido muy exitosos en los últimos años en lo que es la parte de comunicación, ¿ok? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de nosotros también, como no lo va a jugar para desmotivar a las personas y no vayan a, a, a ejercer su derecho. Una, una, una pregunta y Simón, antes de, porque tenemos que hacer pronto una pausa, pero, para cerrar el tema de las primarias, porque quiero tocar después del regreso contigo también el tema, un par de temas internos allá en Venezuela y también el tema del TPS, pero, para cerrar con el tema de las primarias, ¿cómo ves las declaraciones de este personaje, Elvis Amoroso, el día de hoy, hoy en día, cabeza del CNE del régimen, diciendo que estaban evaluando el apoyo técnico a las primarias, ¿cómo evalúas esas declaraciones? ¿Qué piensas de ellas? Hablando de la manera como van a realizar las comunicaciones y las estrategias, hay que recordar que en alguna oportunidad la comisión de primaria le solicitó a la antigua, al antiguo CNE, evaluar para ver si iban a participar, no era que le solicitó de una vez y que dependía de las condiciones, ¿ok? Y una de esas condiciones era precisamente la protección de la identidad de los votantes. Para, esa oportunidad era una de las conversaciones. O que obviamente, garantía que obviamente no va a dar el CNE o no cumpliría, y obviamente, bueno, la que estaba antes no era un caramelito, ¿no? Este, TV6, que bueno, que no puedo decir que en paz descanse porque donde está no la ve, está pasando bien, pero, Elvis Amoroso también es un personaje que todos sabemos quién es y su trayectoria, su antes, bueno, sí, iba a decir antecedentes, pero su accionar a lo largo de estos veintitantos años, entonces, no se puede esperar nada distinto. Hoy llamaba, la unidad llamaba o mencionaba en una carta de la Comisión Nacional de Primarias que los partidos estaban llamando consultas a sus abanderados, digamos, para tratar el tema, ¿no? Para conversar el tema. Sí, y bueno, hay que esperar para, efectivamente, lo que se tiene, lo que hay que tener muy pendiente es lo que van a, a cómo van a comunicar ellos cada una de las acciones, por supuesto, el CNE en pleno decidió de que iba a participar, pero eso no quiere decir ya que va a participar, hay que esperar precisamente todas estas consultas y lo que te va a hacer. Y la respuesta, obviamente, a la Comisión Nacional de Primarias. Exactamente, que esa, bueno, esa sí hay que esperar para ver cuál va a ser la respuesta definitiva, que no la tengo en este momento. Claro, Simón, te voy a pedir que no te retires, que te quedes con nosotros para hablar un par de temas adicionales luego de esta pausa, y, bueno, mantente en línea, ya seguimos conversando. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos con nuestro invitado de hoy, Simón Tenorio, el eje activista político acá en la ciudad de Orlando, estamos conversando en esta primera parte todo el tema referente a la primaria de la oposición y, bueno, está comunicado el día de hoy también del CNE con respecto a precisamente este evento del 22 de octubre. No se muevan, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Música Amén. 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 Y estamos de regreso, escuchamos Obstinado, esta versión reciente de este año, 2023, en uno de los dos toques que tuvo, que ha tenido este año Zapato en Caracas, recordar que ha estado en Adícora, ha estado en Valencia, en Maracay, pero en Caracas estuvo tanto en La Concha Acústica, y era ese, ese video que escuchaban y veían, y estuvo también en el Teatro Teresa Carreño, Obstinado, en su gira Requiem para un zapato, en homenaje, en honor a su baterista fallecido, ya hace más de un año, Diego Márquez. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Simón Tenorio. Simón, gracias por mantenerte ahí conectado. Y bueno, ya en esta segunda parte del programa quería, bueno, tenemos entre tantas malas noticias y buenas noticias, irregulares noticias, tenemos una buena noticia. para acá, para los venezolanos, y es que el día de ayer, y quería tu opinión, mira, casi medio millón de venezolanos se van a ver, se pueden beneficiar de este, de esta medida. El TPS no solo ha sido renovado por año y medio más, como eso sí estaba, más o menos la gente clara que iba a suceder, pero también la gente que llegó hasta julio de este año, que obviamente no entraba porque era hasta diciembre del 2022, o 2021, perdón. Ahora agregaron a, sí, cuatrocientos y tantos mil venezolanos son elegibles ahora, ¿no? Que llegaron luego de la fecha original del primer TPS. ¿Cómo evalúas esa medida? Y será que eso va a frenar un poco la inmigración, el desastre que hay en la frontera? Ahora, obviamente, ah, no, y hay otra noticia muy positiva también, perdón, que hay que agregar junto con lo del TPS, que es lo de los permisos de trabajo, ¿no? Recordar que los que estamos en solicitud de asilo, o la gente que tiene TPS, en el caso del TPS, el permiso de trabajo duraba por año y medio, que es el periodo que se otorga y prorrogable, y en el caso de los permisos de, a los solicitantes de asilo, era por dos años. Ahora va a ser por cinco años automáticamente, cosa que es un alivio tanto en el bolsillo como en el fastidio de los trámites, ¿no? Para volver a la fotografía, volver a llenar todas las planillas, volver a enviarlas y volver a pagar, por supuesto. Y los tiempos, y los tiempos también que, bueno, que, este, que a veces se retrasan un poco. No, mira, fíjate, una excelente noticia, Ignacio, de verdad que, bueno, mucha gente se ve beneficiada a los que entraron antes del 31 de julio de este año, porque indudablemente están acobijados con esta nueva medida por 18 meses más y efectivamente esperando las renovaciones posteriores, ¿no? No, indudablemente sí son 472.000 personas que se van a ver beneficiadas con esta medida. Es bueno aclarar, Simón, y disculpa que interrumpa, que pueden aplicar esas 472.000 porque, claro, tienes que ser elegible en el sentido de, bueno, obviamente lo principal es la fecha, pero también hacen un chequeo de seguridad, digamos, si la persona está solicitada por Interpol por delito, si la persona residía en otro país y se vino, ya la cosa se complica un poco, ¿no? Pero si son 400, recuérdame la fecha, la cantidad, perdón, 472.000 que son elegibles. Elegibles, correcto. Elegibles para poder aplicar. Claro, es importante aclarar eso, que no es automático. O sea, lo que es automático es que al usted ser venezolano y haber llegado hasta esa fecha, puede, y si no tiene problemas con la ley, puede aplicar. Pero no necesariamente, a lo mejor se demora un poco, pero en teoría, si usted cumple con los requisitos, no tiene otra nacionalidad, por ejemplo, que eso puede ser un obstáculo, debe probablemente serle aprobado, ¿no? Bueno, importante lo de los permisos de trabajo para los que tienen solicitudes de asilo pendiente también, ¿no? Porque cinco años, bueno, obviamente el bolsillo, pero también el tema de la renovación de las licencias para conducir y otro tipo de cosas que eran bastante engorrosas hacerlo una vez al año o cada dos años, ¿no? Eso da mucha tranquilidad, exactamente, porque no es nada más el permiso de trabajo, a pesar de que estaba la, por ejemplo, la carta de extensión por las demoras que de repente había con la tarjeta, con la llegada de la tarjeta, y bueno, algunos patrones de repente con una carta tenían algunas cuestiones. Si no había ID, muchas empresas grandes no renovaban, ¿no? Solo con el documento. Sí, entonces hay personas que se vieron comprometidas en lo laboral, ¿no? En el tema laboral con respecto a los permisos de trabajo, esto va a dar mucha tranquilidad, ¿ok? Esperar a los que son las citas, bueno, es un proceso que indudablemente hay que esperar, pero estas medidas son de gran beneficio, Ignacio. No estuve escuchando, no soy especialista en esta materia, ¿ok? Pero por supuesto que sí me alegra lo que he ido escuchando, lo que tú estás comentando, quiénes pueden ser elegibles, los que pueden participar. Ahora, los detalles efectivamente a quiénes se les van a dar, tengo entendido que también pueden sumarse de repente los que llegaron con el parón en estos momentos, algunas personas que llegaron de manera terrestre, pero no tengo claros los puntos que de todas maneras tengo que, bueno, en este tiempo se seguirá verificando, ¿no? En todo caso, es una medida que para muchos era impensable, como lo fue el TPS al principio, luego decía que era imposible que lo reasignaran, acaba de suceder. Entonces, quizás no se ve tan lejano lo que la gente dice, bueno, los que sean tepecianos puedan optar algún día a la green card. Bueno, capaz que sí, porque ya una vez que esas personas están acá y los que cumplan con las leyes y se inserten en la sociedad y trabajen y obviamente están pagando taxes que benefician a esta nación, obviamente lo más sensato es regularizarlo para que, bueno, ya de una buena vez sus hijos, los que ya tienen muchos años acá, 5, 6, 8 años, sus hijos que ya hablan más inglés que muchos americanos. Yo me sorprendí el otro día, el día de la herencia venezolana en Tampa. Fuimos al estadio, fuimos con mi familia y unos buenos amigos, mi familia todos, y cuando comenzaron a cantar el himno de Estados Unidos, mi hija, que lo que tiene son 12 años, con la mano en el pecho y firme paradita, yo, wow, y ella es más caraqueña y es muy venezolana para todo, para la comida, pero también tiene muchas cosas que agradecerle a esta nación y bueno, así hay millones de casos de niños que vinieron muy jóvenes y este es el país que conocen, ¿no? Sí, ya han ido adoptando todas las costumbres de acá, ¿no? Y efectivamente lo que estabas comentando, fíjate que lo del permiso de trabajo es una señal a lo que estás hablando, Ignacio. Los 5 años puede ser una señal positiva, ¿no? A lo que puede venir en un futuro y ojalá que sea de esa manera. Como dicen aquí, fingers crossed, dedos cruzados y que sigan esas buenas noticias para la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos, que la mayoría, y lo sabemos, en su mayoría es gente buena, gente que trabaja, emprendedores, personal obrero que le echa un camión, como decimos nosotros. Y lo que pasa es que los más virales son los malos, pero esos son minorías, son pocos, pero son los que salen en las redes. Pero hay que destacar siempre lo positivo, porque lo positivo tanto en nuestro país como fuera es gente buena y, bueno, eso es lo que hay que apostar, ¿no? Para que la gente pueda estar acá tranquila, trabajar tranquila, comprarse una casa tranquila, no pensando, bueno, me compré la casa, pero en 4 años me dicen, te tienes que ir. Entonces, evitar que sucedan esas cosas, que los hijos puedan graduarse aquí tranquilos y aportar a este gran país que es de inmigrantes como todo nuestro continente. Entonces, a eso es lo que hay que apostar. Simón, hablando un poco de otro tema que no es positivo, que parece sacado de una película, pero sucedió en Venezuela hace un par de días. ¿Qué te ha parecido lo del tema de la cárcel en el estado Miranda Tocorón? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Ha seguido la noticia? Bueno, lo que he visto, Ignacio, lo que no entiendo es cómo estaba esa cantidad de armas. Es dantesco, ¿no? O sea, es algo que no tiene lógica, ¿no? Armas, vehículos. Un parque infantil en el medio. Cuando se hacía la balacera entre bandas, pero había un parque infantil en el medio, una piscina, un banco, una sede de banco. El campo de béisbol yo no lo critico porque, bueno, para que no estén fuera del ocio. Ahora, si las cárceles venezolanas fueran como las cárceles de Suecia, yo digo, bueno, no me parecería raro que viese un gimnasio o un parque, porque, bueno, es más, los presos en Suecia salen de día, los que no son de alta peligrosidad, y regresan de noche porque tienen que trabajar. Pero en Venezuela y en Latinoamérica se no es el caso. Las cárceles son un desastre. Hay hacinamiento, hay mucha violencia, y de verdad que increíble ver el arsenal que mostraron hoy a los medios de comunicación. Eran toneladas de balas de alto calibre, ¿no? Increíble. Sí. Las motos. Sí, una locura. No le veo mucho sentido. Tenía máquinas para mirar Bitcoin, ¿no? Bueno, se estima que el personaje este que dirige el tren de Aragua facturaba alrededor de 3 millones de dólares al año entre extorsiones y actos delictivos desde la cárcel. O sea, que esa era su casa. Pues él vivía ahí, me imagino que salía cuando quisiera salir, le permitían salir. Pero es una locura, parece sacado de una película, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Solo visto en Venezuela. Sí, de verdad que esa noticia... Si no fuera tan... Algo tan grave, daría risa, de verdad. Porque es algo que... Que bueno, sí. Yo creo que solo en Latinoamérica pasan cosas así. No, y lo que impacta, porque lamentablemente todo eso ha impactado, aunque no lo creas, a otros países, ¿no? Ignacio. Sí, bueno, es un tema, es un tema... También hay un debate ahí, ¿no? Un debate de que... Del tema de la gente con doble nacionalidad. De muchas cosas. Un tema que, de repente, podríamos coordinar un día que vengas para acá para el estudio y tocamos ese tema, porque es un tema polémico, pero bien interesante. Sí, es para conversarlo un buen rato. Fíjate, Ignacio, quería regresar un poquito al tema... Cuando me estabas hablando, porque fíjate que me dejó lo de Leopoldo y Antonio Leina en aquella oportunidad. Fíjate que también tuvimos una experiencia cercana, a lo que fue en Barina, con Superlano, ¿no? Correcto. Y eso es algo de que, efectivamente, bueno, como te digo, no hay que perder el norte. No hay que perder el norte. Las estrategias que se vayan a manejar, indudablemente me imagino que son estrategias que tienen que venir en el camino, ¿no? Porque avisarle todas las estrategias y los pasos al régimen no creo que sea... No sea estratégico, precisamente. No sea estratégico, exactamente. Ok. Pero en base a esto, de los dos casos específicos, lo importante es mantener el norte, ¿ok? Hacia donde se quiere llevar. Indudablemente el hecho de que las primarias te dé un líder opositor, eso está totalmente importante a vista internacional y en representación de cada uno de nosotros. También es importante de que se estén abiertas a las estrategias y manteniendo el norte. Eso te lo quería decir porque me quedé con ese punto, pues, de eso. Buenísimo, Simón. Quiero agradecerte porque ya, bueno, nos queda una pausa, pero ya para despedirte, mil gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto organizar esa conversa, pero acá en el estudio y tocar ese tema bien interesante que podemos abordarlo y tiene muchísimas facetas, como es el tema de la migración venezolana y su impacto tanto positivamente como negativamente en algunos casos en los distintos países, ¿no? Entonces vamos a anotar eso en la agenda, vamos a coordinarlo y tenerte próximamente para conversar sobre ello. Bueno, excelente. Gracias a ti por el espacio, Ignacio. Y, bueno, estamos conversando ya. Está pendiente la invitación para ir al estudio y hablar sobre el tema. Claro que sí. Simón, muchísimas gracias. Bueno, ese fue nuestro invitado de hoy, Simón Tenorio, y nos vamos a ir a esta segunda pausa y ya regresamos con la parte final del programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trataré de soñar tu sueño y ahí encontrarte otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trataré de soñar tus besos Hoy no pude remediarlo Te dejé sola llorando Pero tan cerca Trataré de soñar tu pelo Y mi mano rotándote la piel Sentirlo todo como antes Pero tan lejos Como la luna del sol Como la nieve del mar O las hojas que van Y que jamás volverán Así de lejos estás tú de mí Trataré de soñar tu sueño Y ahí encontrarte otra vez Cantarte mi canción más bella Será siempre tú Solamente Y trataré de soñar tus ojos Y tu boca Sonriéndome otra vez Haciendo Ese Esto tierno Pero tan lejos Como la luna del sol Como la nieve del mar Como las hojas que van Y que jamás volverán Así de lejos Tú te fuiste Tú te fuiste Y yo me voy 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 Te digo que Trataré Yo me voy 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 Lo ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando ya a la parte final del programa del día de hoy, bueno, comentar, agradecer primero públicamente a la gente de Gloria Maldonado Producciones por la invitación el día de ayer a el stand-up comedy del profesor, iba a decir el señor, del profesor Briseño, bien divertido, bien simpático y un muy bonito recinto dentro del Museo de Arte de la Ciudad de Orlando, uno de sus anfiteatros. Muy buena locación y excelente show, de verdad, muy bueno, lo disfruté muchísimo, muchísimas gracias tanto a Gloria como a Jesús por la invitación y bueno, la pasamos muy bien, a pesar de un pequeño altercado que no tiene nada que ver con ellos ni con el profesor Briseño tampoco. Bueno, muy buena onda él, por cierto, y tuvimos la oportunidad de compartir el luego del show con el activista de Derechos Humanos, productor de televisión, ancla de televisión y productor de radio, Melanio Escobar. Coincidimos ahí, bueno, estuvimos compartiendo y conversando un rato luego del evento, que estuvo sin duda alguna muy muy divertido e interesante. A pesar de... y bueno, comentarles que el día de hoy, de hecho, se estaban presentando en este momento, bueno, banda venezolana muy reconocida en su momento acá en los Estados Unidos, inclusive. Amigos invisibles, invitados, yo no sé si es la primera agrupación venezolana que tocan en los festivales de Epcot, en uno de los parques de Disney, pero en todo caso estaban hoy, el día de mañana, tendré la fortuna de verlos en el anfiteatro, ahí en el... el área del World Parade, no, el World Promenade, donde está el anfiteatro, estarán... estuvieron hoy, estarán mañana cinco y media de la tarde, seis y media de la tarde y siete y media, si no recuerdo, tres funciones, tanto hoy, mañana y el día domingo. Si tienen pases de Disney, bueno, aprovechen. Amigos invisibles en Epcot, son shows cortos, de aproximadamente entre treinta y cinco y cuarenta minutos, o cuarenta y cinco minutos, pero bueno, vale la pena si usted tiene entradas para el parque o su pase anual, bueno, no tiene que pagar absolutamente nada, simplemente hace una colita y apenas abran el cordón, bueno, busca asiento y se sienta y disfruta de este show. Que me imagino, por ser un parque infantil, un parque familiar, tendrá algunos temas que quizás no puedan tocar, pero bueno, como es en castellano, capaz que la censura no es tan grande. Todo caso, bueno, interesante y hasta donde yo sé, creo que es la primera agrupación venezolana que se presenta en un parque, o sea, en Epcot como tal, que es donde se presentan las agrupaciones de rock y sus distintas, bueno, sí, sus distintas variantes, ¿no? Pop, rock, disco, electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el día de mañana, de repente, les lanzo para ir a un live o algo en las historias para que disfruten un ratito de Los Amigos Invisibles. Bueno, está llegando la hora de despedirnos, 8 y 58 de la noche, agradecerles a todos, también recordarles que nos pueden seguir a través de arroba, caja musical, piso, y a través de arroba, más 100 FM, estamos en todas las redes sociales, también, escúchenos, nuestra programación de lunes a lunes, a través del dial 100.7 FM, si está en la ciudad de Orlando, y si está en sus adyacencias, www.mascienfm.com, nuestra página web oficial, o a través de nuestro fanpage en Facebook para los programas en vivo, aun cuando no utilice esta red social, puede conectarse, busca Facebook más 100 FM, y entra y ahí nos va a ver totalmente en vivo. También pueden escucharnos y vernos al día siguiente en nuestro canal de YouTube, arroba, caja musical radio, nos pueden buscar así, o simplemente buscan arroba, caja musical piso abajo, y ahí nos van a conseguir. Esto fue todo por el día de hoy, cuídense mucho, disfruten mucho, nos escuchamos el día lunes, si Dios quiere, lunes 25 de septiembre. Esto fue todo por hoy, bye. Esto fue Caja Musical, gracias por la compañía, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba caja musical piso abajo, y nuestra página de Facebook, más 100 FM, o mantente actualizado, visitando nuestro blog, cajamusicalve.blogspot.com, hasta la próxima, más 100.7, porque tú soy.